Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando, azul clarito, la altura que sofoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural El abono de mi pan El abono de mi caráter El abono de mi cuerpo El abono de mi cabello El abono de mi cabello Bienvenidos, esto es Dibujando Caminos Te presentamos un nuevo viaje que hicimos con nuestros amigos viajeros otra vez a Cataratas del Iguazú Recorrimos parte de nuestra historia visitando las ruinas de San Ignacio Como así también aprendimos extracciones de piedras preciosas en Minas de Wanda Contemplaremos la belleza de las Cataratas del lado argentino y del lado brasileño Disfrutaremos de la navegación, bellos momentos compartidos con amigos viajeros y hermosos paisajes Somos Evangelina y Luis Juntos hacemos... Dibujando Caminos ... ¡Suscríbete! Comenzamos un nuevo programa de Dibujando Camino, de donde desde aquí empezamos desde la ruina de San Ignacio, otra vez, con nuestros amigos viajeros. Nos acompañan en este viaje pasajeros de Cañá y Gómez, de Correa, agradecemos a la gente del Centro de Jubilados, también desde Carcarañá, Salto Grande, Roldán, Puerto General San Martín, Rosario, Villa Diego. ¡Suscríbete! Uno entra con el turismo acá dentro de la misión, le cuenta todo lo que pasó en este lugar, y bueno, la gente, como vieron ahora, salieron muy contentos, y eso es lo que nosotros hacemos, que la gente, una vez que visite la misión, salga muy agradable, muy contento, y para nosotros es una satisfacción grande, así que, yo también me siento orgulloso por lo que estoy haciendo, y es cosa que me encanta, así que... Esta misión que vemos aquí está compuesta por diferentes casas... En total hay 33 pabellones, la principal sería el templo y la más imponente. Es lo primero que se levantó, que al guaraní le llevó un tiempo de 36 años, la dimensión de la iglesia es de 74 de largo hasta el fondo del otro mayor, 24 de ancho por 15 metros de alto, hecha de agua y tenía 3 naves en total, así que la pared ancha tiene 1,80 metros de ancho, así que al guaraní le llevó mucho tiempo para levantar, y una cosa que se cuenta en la historia es que no se le terminó de levantar la misión, o sea que cuando la misión se iba agrandando, iban sacando las casas comunes y haciéndolas de piedra. Y si me puede describir la casa donde vivía el guaraní. Sí, la casa en total tiene 10 piezas, la dimensión de 5 por 5, y habitaba una familia tipo de 5 enterantes, por pieza sería. Ellos descansaban en hamacas, similar a las hamacas paraguayas, la llamada tarima, que eso va colgado nada más, no toma espacio eso. Claro. Y si superaba 5 miembros de una familia, le daba 2 compartimientos sería, porque ahí ya tomaba como familia numerosa. Usted me contaba en la charla que las familias trabajaban todas. Sí, a partir de ese año ya el guaraní trabajaba en la misión, o sea que el más pequeño y el más grande, todo el mundo tenía tarea para cumplir. Había grupos de mujeres que se encargaban de la comida del pueblo, había grupos de hombres que trabajaban en la chacra, sembrando el maíz, la mandioca, el poroto, la batata, y grupos de hombres que también se encargaban de atender los animales de la misión. Grupo de hombres que trabajaban en la cantera, cortando el material para levantar las casas. Grupo de hombres que se encargaban de transportar las piedras, carretas y higüeyes, y grupos de hombres que se encargaban de levantar las casas. Así que todo el mundo trabajaba en la misión. Todos tenían su tarea para cumplir. ¿Y la campana para qué servía? La campana servía para el toque de descanso, almuerzo, para hacer una sola labor. En la misión tenían disciplina militar, así que era muy estricta. Bueno, ¿cuánto tiempo le llevó a los jesuitas lograrlo? Al jesuita, como cuenta la historia, le llevó más o menos unos 30 años para cambiar la cultura del guaraní. Claro, porque estamos hablando de que se le trae un dios nuevo, un dios todopoderoso. Totalmente, sí, antes de la idea de los jesuitas, los guaraníes eran politeístas. Él le practicaba la poligamia, la promiscuidad. Y en la misión, con el tiempo que los jesuitas estuvieron acá, eso fueron cambiando. Y el idioma sería el guaraní que se manejaba en la misión. El oficial sería el guaraní. ¿Y por qué la llamamos Ruinas de San Ignacio? Bueno, Ruinas sabemos. San Ignacio, ¿por qué se llama así? San Ignacio por el nombre del fundador de la Compañía de Jesús. Y Ruinas es porque cuando la misión, los jesuitas fueron impulsados, que fue en el año 1767, de ahí se abandona, es como queda así en la cabeza los guaraníes. Y en 1817 fue la destrucción de la misión, incendiada por tropas paraguayas por cuestión de límites de terreno. En este caso, cinco pueblos que están ubicadas a margen, izquierdo de río de Paraná. Está Candelaria, 36 kilómetros de San Ignacio. Está Santa Ana, 16 de San Ignacio. Loretta, el de Temo 10, y San Ignacio, el norte, el de Temo Corpo Cristi, que está a 12 kilómetros de San Ignacio. Así que se ven las paredes, algunas manchas negras, que eso es el incendio de la misión. Entonces, en 1817 se destruye y se abandona el pueblo. Y me decía que muchas piezas están en Buenos Aires. ¿Algunas se pudieron recuperar? Exactamente. Hace poco la provincia rescató el emblema que está dentro del Museo Antiguo, de la Compañía de Jesús, que es el original. Y hay otras piezas que están en el museo, que están en la entrada de la misión, que es un museo nuevo. ¿Y faltan algunas de recuperar? Sí, faltan muchas piezas para recuperar. Así que de poco a poco la provincia se mueve para recuperar esas piezas. En nuestro recorrido con Dibujando Caminos, también visitamos las minas de Wanda, que están a 1176 kilómetros de Carcareña. Wanda es una ciudad argentina de la provincia de Misiones, ubicada dentro del departamento Iguazú. El municipio con base en ella es denominado Colonia Wanda. Sin embargo, la localidad es por lo general llamada Wanda. Se encuentra bien comunicada al resto del país por la Ruta Nacional 12, que la une con Puerto Iguazú, Posadas y Buenos Aires. El mayor atractivo turístico de la localidad lo constituyen las minas de piedras preciosas. Esta riqueza natural fue descubierta accidentalmente por Amalia Abogado, esposa de Víctor Enevelo, quien se cortó con una piedra preciosa al introducir sus manos hasta el fondo del arroyo donde lavaba la ropa. Año más tarde, sus hijos, Iguiño y Héctor Enevelo, hicieron una exploración en el terreno y se comprobó la existencia de una mina que de inmediato registró en la dirección de Minas y Geología y le dio el nombre de Selvirú. Durante la visita es posible ver el cristal de cuarzo o el falso diamante, la amatista, el aguamarina, el topacio, imperial, amarillo, rojo y azul, la turmalina, negra, rosa y verde, la pirita o el oro de los tontos. En el Wanda funcionan varios establecimientos mineros, donde además de extraer las piedras, también se realiza la tarea de cortado, pulido y elaboración de diferentes tipos de productos, desde adornos hasta joyas. Ahora te vamos a hacer 1.375 kilómetros para ir a Foz de Iguazú, Cataratas Brasileras. La palabra Iguazú proviene del guaraní, significa agua grande. Las Cataratas de Iguazú tienen una formación que parece una jota, pero inversa. Del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, que tan solo posee el 20% de esta belleza. Y del lado argentino, el 80%. Y del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, y del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, y del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, y del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, y del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, y del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, y del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, y del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, y del lado derecho vas a encontrar el territorio brasilero, ¡Gracias! El recorrido se hace aproximadamente en una hora Se transita una ruta bien señalizada Para finalizar en una pasarela cerca de la Garganta del Diablo El más espectacular de todos los saltos de agua Un ascensor sube hasta el nivel superior para tener vista desde arriba El último bus de regreso a la entrada al parque Es a las 18.30 También se puede contratar un helicóptero que realiza un vuelo sobre las cataratas ¡Gracias! 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 Ahora te vamos a llevar a hacer un paseo en Catamarán por la triple frontera El Victoria Austral es una de las embarcaciones con mejor estándares de confort y bienestar Tiene tres salidas diarias de una hora y media cada una de ellas Aparte nos reciben con una copa de bienvenida y un show musical sobre el catamarán ¡Gracias! 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 así me da más gana vamos a vos ya se que no te ha ido de la怎樣 pero vos querés ver el partido ¿el partido? ¿por qué eso? Y me di cuenta que mi abuelo descubrió que el año pasado llegó Boca a la final. Bueno, me alegro, gracias. La pizza no la tocaron, todavía queda vergüenza. Estamos esperando porque sabíamos que no había grabado. Ah, sobruja, encima sobruja. Como la mufaste, como la mufaste. ¿Pero usted todo bien? Yo soy lindo. ¿Le gustó el hotel? Sí. ¿Cómo es el hotel? Muy lindo. ¿La pieza todo bien? Muy lindo. ¿La comida? Todo muy bien. ¿El colectivo? Perfecto. ¿Yo? Gracias, sí, allá. Bueno, me alegro. Bueno, a todos me trae la Eva a veces, porque tiene que venir la Eva, pero bueno, no importa. ¿Vos hago un comentario? Ninguno. Bueno, listo, perfecto. Gracias, chica. ¿La pasaron bien? Hola, Luis. Sí, excelente. Excelente. ¿La pasaron muy bien? Muy lindo. Bueno, mamá. Bueno, me alegro, ha pasado bien. ¿Le gustó todo? Todo. Absolutamente todo. No hay nada. Bueno, ¿le gusta viajar con nosotros? Sí. ¿Y a vos? Sí, me encanta. Vale, que diga que sí, vos te chivo en el baúl. Sí, hermoso, sí. Próximo 3.000 dólares. ¿Cómo? No voy a cambiar de empresa. Qué lástima. Bueno, listo, gracias, chica, gracias. Bueno, acá estamos con Dánico Medesky en la cabina, ¿no? Así es, la cabina del comando del Catamarán, del Victoria Stral. Victoria Stral. ¿Cuánto haces que estás atrás de esto? Toda mi vida. Un montón de tiempo. 40 años, por lo menos. No solo de este, sino de... De mucho. Exacto. De mucho. ¿Te gusta esto? Y amo la profesión, por eso estoy acá. ¿Cómo así, no? La verdad que sí. Creo que si me ofrecen otro trabajo, no, me quedo en este. ¿Cuál es la característica de este viaje? Esto hacemos un paseo por los ríos. Como habrán visto, hacemos un poco del río Iguazú, río Paraná, la confluencia. Vemos los dos puentes, el nuevo puente que hay entre Brasil y Paraguay, que todavía no está inaugurado. Este otro puente que tenemos, que es de Argentina y Brasil. Así que es una navegación tranquila, como lo ven. Bien. Como para disfrutar de la naturaleza y de un lindo día. Mil gracias, gracias por tu explicidad, Llega. A ustedes, gracias. Sigue pasándolo lindo. Claro que sí. Adiós. Queremos mandarle a Manu Kandal, nuestro queridísimo amigo, Ángel de la Guarda, del Victoria Austral, del Catamarán. Hace cuántos años que lo ayuda, lo atiende. Excelente mecánico, está en Rosario. Así que, bueno, un cariño enorme para él. Ahora hacemos 1.219 kilómetros desde Carcaraña a Cataratas del Iguazú, a Puerto Iguazú Misiones. Se encuentran próximas a la frontera de Paraguay-Argentina y fueron elegidas una de las 7 maravillas del mundo. Están formadas por 275 saltos. El 80% de esos saltos están del lado argentino. Se vinieron, se vinieron macho y mula. Toda la fila porque ahí está. Gracias. 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 Música Música Bueno, hoy estamos disfrutando una de las maravillas naturales, ¿no? Una de las más anchas del mundo prácticamente, hoy con un buen caudal de agua Que varía entre 1500 a 1800 metros cúbicos por segundo Hoy tenemos el placer de disfrutar este gran día con la agencia Dibujando Caminos Así que bueno, por fin se dio, ¿no? Ya que no pudimos hacer este recorrido con la gente el año pasado Pero hoy ya disfrutando, ya estando acá en la selva Claro, porque el año pasado ocurrió lo de la Garganta del Diablo que todavía está sin solucionar Exactamente, si Dios quiere ahora antes de las vacaciones de julio se va a llegar a habilitar nuevamente Pero estamos sin el Paseo de Garganta del Diablo desde el mes de octubre del año pasado O sea que prácticamente se llevó toda la pasarela Si Dios quiere, vamos a salir adelante ahora en julio Y usted tiene que volver allí para poder visitar también la Garganta del Diablo Yo te voy a preguntar sobre cataratas de Argentina y a Rosa de Brasil ¿Qué me podés decir? Hay una frase que ustedes dicen Sí, siempre decimos que desde Brasil la vemos Y desde Argentina la vivimos, la disfrutamos Son dos cosas totalmente diferentes, pero se complementan Así que invitamos a toda la gente a no perderse De visitar del lado de Brasil y del lado argentino Del lado argentino vivimos, ¿cuántos altos? Claro, vivimos prácticamente todo Porque las cataratas están compuestas por 275 caídas de agua Prácticamente la gran mayoría lo disfrutamos caminando sobre esos saltos Pero obviamente que hay saltos que únicamente se aprecian Haciendo el recorrido del lado de Brasil Pero son saltos argentinos Y Garganta del Diablo los vemos de diferentes maneras O sea, desde Brasil de frente, esa gran herradura Y desde Argentina lo vemos desde arriba Disfrutamos desde arriba Así que es otra cosa También lo vemos de frente O sea, desde el circuito inferior Se puede apreciar la Garganta del Diablo también Aquí del lado argentino obviamente A través de lo que es el cañadón de garganta Y al fondo la Garganta del Diablo Que es una vista también espectacular La que vamos a tener ahora cuando vamos al circuito inferior Cuando estamos en Brasil, ¿qué diferencia hay con el lado argentino? Desde el lado brasilero Cuando hacemos la caminata Vamos teniendo toda la vista de nuestro salto No sé si lo pueden tomar Lo que tenemos acá Que es desde el salto Bosetti al salto San Martín Y como comentaba Julia Después del San Martín en adelante Cuando van haciendo la parte brasilera Ahí tenemos lo que es el salto Rivadavia El 2 y 3 Moquetero El Belgrano, el Mitre que es argentino Que no lo vemos desde nuestra caminata Pero sí lo vemos desde el lado brasileño ¿Se complementan? Exactamente se complementan los dos paseos O sea, que nosotros como siempre decimos Si Dios quiere Que si tienen la posibilidad Ya que están acá y tienen la posibilidad De hacer las dos cataratas O sea, los dos paseos Lo tienen que hacer Y así no se quedan con el Dice que este más lindo O dice que el otro más lindo O sea, que cada uno se pueda sacar sus propias conclusiones ¿Quieren venir a las cataratas y contactarlas? Sí, acá estamos Le esperamos ¿Sí? Así que bueno Mi número de teléfono es La característica 3-757-46-37-54 ¿Y la de Rosa? La mía de Rosa Abogado 3-757-67-80-86 ¿Por qué siempre tengo que volver a Cataratas? Siempre Las veces que vas a visitar, Luis, este lugar Nuestra oficina es diferente Hoy un cielo bien celeste como nuestra bandera Puede estar gris Puede estar con un caudal de 47.000 metros cúbicos De color chocolate O verde esmeralda Sí Es siempre diferente Además Siempre las cataratas te llaman Te invitan a volver Es así Volvemos pronto Gracias a ustedes Gracias Ahora seguimos dibujando caminos Y te vamos a llevar a hacer el turismo aventura Conocido como el bautismo de Catarata Vamos a estar a metros Y debajo también De los tres saltos De Cataratas de Iguazú Las Cataratas de Iguazú Son un conjunto de saltos Que están sobre el río Iguazú Entre el Estado argentino La ciudad de Puerto Iguazú La provincia de Misiones Y el Estado brasileño de Paraná Están insertadas en área protegida En lo que es el Parque Nacional Iguazú La provincia de 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 Iguazú ¡Bien! ¡Todo bien! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Cómo están las chicas? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Todo bien los chicos? ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡¿Todo bien? Todo bien!!! Está bien!!! Todo bien!!! Todo bien chicos!!! Todo bien!!! Y así pasaba otro viaje especial, otro programa especial desde Cataratas del Iguazú. De este lugar bellísimo que tenemos en nuestro querido país. Queremos agradecer a todos los amigos viajeros que nos acompañaron de diferentes localidades. También agradecemos al Hotel Don Horacio, esa gente que nos recibió tan cálidamente, a los choferes, a Jorge, a Lea, la verdad que la pasamos espectacular. Y principalmente por la buena onda de nuestros pasajeros. Si querés ser parte de nuestros programas y de nuestros viajes, solo te tenés que contactar con nosotros. Al 03414 007 675. O al 03416 645 760. Y para ir cerrando el programa, te presentamos un lindo momento que vivimos con nuestros amigos viajeros en el Hotel Don Horacio. Primero de todo, gracias por confiar en nosotros. ¿Sí? Por este viaje que se hizo esperar, pero al final se hizo. Y se hizo bien, como debería hacerse, según nuestro criterio. Espero que les haya gustado. Espero que hayan estado bien. Se hayan sentido muy grado. Hayan comido, dormido bien. Y bueno, y por más viaje. Gracias a todos. Saludos, gente. Por un nuevo regreso. Vamos. 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 ¡Gracias! Vamos. 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 Pido por lo que pude, por el recuerdo perdonar Pido por lo que pude, por el recuerdo perdonar Pido por el momento en que Dios nos conoce vos Pido por los corazones que siempre ven el camino Pido por el recuerdo perdonado Pido por el camino, pido por esta noche Pido por el recuerdo perdonado Pido por el recuerdo perdonado Y yo loé no loé 300 Nunca loassen僕 ni se théo por qué No se théo bo никon Saltonnde el recet No se hetero bohazi No se hetero bohazi Vanag pohazi Vanagisation Antegup Akarta I Like specialized by Ahora si nos despedimos, somos Evangelina y Luis Y junto a nuestros amigos viajeros hicimos ¡Dibujando Caminos! ¡Dibujando Caminos!